Buenas tardes señores, estamos en Chibuya en este momento Aquí tenemos unos platos Por ejemplo, aquí tenemos el Don Pring al vapor Es una salsita teriyaki Salteadito con vino blanco Y un toquecito de cuello Es uno de los platos más vendidos ahora mismo Y ahora vamos a pasar rápidamente Al Don Pring de Pato El número uno aquí en Chibuya Un crocante de pato Un crocantito de charron Un toquecito de cuello Y una miel de naranja Buenísimo Esto es un sake Un saquecito que vamos a compartir aquí Caliente, ¿verdad? Este es un sashimi de salmón Que realmente es espectacular Y la verdad es que he probado Pocos así En todo Es espectacular Aquí tenemos ahora mismo los taquitos de salmón Es un crocante de algas Con ensalada de algas Un poquito de salmón Un toquecito de anguila Es uno de los platos más vendidos Este es un ceviche de pulpo Pascado blanco Y alga Marina Tempurizada Este es un arroz frito De res con pato Es un arroz firm Un salmón Pero necesito Este es un brazo Están económicos Están damos Un hel de Est Tam Gracias por ver el video.